Estamos en directo, chicos. Voy a mirar una cosa, un segundito. Bueno, estoy escuchándolo. Un segundito. Se ha preguntado si somos amigos. Un segundito. He desconectado y he vuelto a conectar la capturadora porque, macho... Vamos a darle que sí. Claro que sí. Vale, continuamos. Vale. Se oye bien. Se ve bien. Perfecto. Vale. Segundito. Estoy mirando una cosita aquí en el móvil. Vale. 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 Sentarse. Pensar a solas lo quería, a solas, pensado. Hemos liberado a cientos y siguen viniendo de todos los rincones de la ciudad. Los que sueñan con la libertad vienen a Jericho. Está cambiando algo. Pareces preocupado. Todos ellos me obedecen, me siguen sin condiciones. Tener ese poder te sienta muy bien. Y te aterra al mismo tiempo. Todos los medios hablan de lo que hicimos anoche. Los humanos están aterrados. Pues estaba ayudando a mi madre también a hacer cosas y tal. Quemaron a muchos de los nuestros en respuesta a lo que pasó. Ya está hablando con mi hermana. Los humanos no socian. Nunca nos van a liberar. Ya, está claro. No todos los humanos son iguales. Algunos saben que no podrán impedir siempre que seamos libres. Apenas nos has hablado de ti desde que estás con nosotros. ¿Cómo era tu vida antes de Jericho? Sincero. Vivía en una burbuja en un mundo que solo me pertenecía a mí. Cuando eres feliz, no ves las miserias de los demás. Pasado. ¿Qué me dices de ti? Nunca me has hablado de tu pasado. ¿Qué hacías antes? No quiero hablar de ello. Otra no nos confía. North, peleamos juntos. Hay que contarse cosas para tener confianza. Comprendido. Todos tenemos algo que queremos olvidar. Pero debes saber de dónde vienes para saber quién eres. Yo no era nada. Una muñeca programada para satisfacer a los humanos. Un juguete diseñado para su placer. Un juguete sexual. Un día estaba con un hombre que me había alquilado. Y me di cuenta de que ya no podía soportarlo más. Así que lo estrangulé y me escapé. Ya lo sabes todo. He debido contártelo. He debido contártelo. He visto tus recuerdos. Amante. La casa de Cal. Cuando te dieron por muerto en su estudio. También he visto tus recuerdos. El club Eden. La muerte de ese hombre. Parecía que yo estaba allí contigo. North. North. ¿Vamos bien? ¿Beb? ¿Beb? Qué bonito Es un suicidio Nos matarán a todos, por favor, Marcus Aún puedes cambiar de opinión Tú no lo entiendes Por fin les demostraremos quiénes somos Este lugar pasará a la historia Nos matarán al instante Lo aceptaré si significa la libertad para nuestro pueblo Marcus, por favor, no lo hagas Lo entenderán Haremos que lo entiendan Este es el único modo Convierte en más androides Aquí hay androides que se nos unirían Se nos oirá más, cuantos más seamos Una card Eres libre Ven con nosotros Vale Estás despierto Vale, queda alguno Mira, ahí veo uno ¿Estás completamente equivocada? Claro Aperritaste con las manos Es un desastre Vale Vale Ahí están todos Tú Vale Tú ya Eres libre Vámonos 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 Ahora eres libre Déjalo en paz Ha elegido ser libre Necesito que bloquees Necesito que bloquees la calle Vale Vale Siete Vámonos Vámonos Ahí Eres libre Vale Siete Siete Abre la alcantarilla Eres libre Eres libre Vale Ocho A ver si hay algo por ahí No No puedo Espera Antes de abrir la alcantarilla No puedo Vale Abre la alcantarilla Pesado Espera tú Estás libre, ¿no? Sí, ¿no? Los que están aquí están libres Vale Y tú también estás libre Venga Abrimos E1 L1 Y giramos Vamos Vamos Converte a más androides Vale Convertir Y ahora es libre Ahora lo hace a distancia Que bien Vale Vale Venga Todo también Todo también Todo también Venga Venga Todos los androides Todos los androides L2 L1 L2 Vale Ahí estamos Ahí están ¿Qué diablos estáis haciendo? ¡Eh! Dispersaos Dispersaos inmediatamente ¡Es una orden! ¡Santo cielo! ¡Joder! 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 Atención, aquí patrulla 457 Hay una concentración de androides No sé, ¿cientos? Miles Caminan Sí, andan por la calle ¡Queremos ser libres! ¡Yo qué coño sé! ¡Queremos ser libres! ¡Libertad! 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 ¡Somos personas! ¡Somos personas! ¡Somos personas! ¡No más os a los 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 a Vale No buscamos la confrontación No causamos daño Ni tenemos intención de causarlo Pero no, no iremos a ninguna parte Hasta que logremos la libertad Repito, esta concentración es ilegal Si no os dispersáis inmediatamente Abriremos fuego Marcos nos van a matar Tenemos que atacar Somos más podremos con ellos Si atacamos, tendremos guerra Deben ver que no somos violentos Hay que aguantar aquí, aunque signifique la muerte Morir aquí no resolverá nada Marcos, tenemos que irnos ya Antes de que sea tarde Es vuestra última oportunidad Si no os dispersáis, abrimos fuego Aguantar, dispersaos o atacar No dispare No disparen Nos vamos Afirmativo ¡A mi señal! ¡Corred! Vale Gasco de gente, tío, de verdad Digo que nos vamos Y aún así Nos quieren matar, tío Es que de peña En fin ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto? Lo veo como a medio FPS ¿Estáis yendo bien vosotros? Vale ¿Dónde está Amanda? Ahí, mírala Vale Vale Después de lo que ha pasado hoy El país está al borde de una guerra civil Las máquinas se están alzando contra sus dueños La única opción de los humanos es destruirlas Frentino Creía que Kamsky sabía algo Me equivoqué Quizás sí sabía Pero elegiste no preguntar Exactamente Elegí no jugar a su retorcido juego No había por qué matar a ese androide Vi una foto de Amanda en la casa de Kamsky Era su profesora Cuando Kamsky me diseñó Quería una interfaz que tuviera un aspecto familiar Por eso eligió a su antigua tutora ¿A dónde quieres llegar? ¿Kamsky diseñó este lugar? Él creó la primera versión Que se ha mejorado bastante desde entonces ¿Por qué lo preguntas? ¿Usted no me contó todo sobre los divergentes, verdad? Tu misión es buscar respuestas, Connor No hacer preguntas Eres el único que puede impedir una guerra civil Encuentra los divergentes O reinará el caos Es tu última oportunidad, Connor Vale Estás fuera El FBI se hace cargo ¿Qué? Pero si tenemos una pista Si tenemos más tiempo, seguro que... Hank No lo entiendes No es una investigación cualquiera Es una guerra civil, joder Ya no está en nuestras manos Se trata de la seguridad nacional Venga, joder No puedes cerrar el grifo ahora que estamos tan cerca Siempre dices que no soportas a los androides Por Dios, Hank ¡Aclárate! Pensaba que esto te alegraría Estamos a nada de cerrar el caso Sé que podemos resolverlo Por Dios, Jeffrey ¿No puedes apoyarme por una sola vez? No hay nada que hacer Vuelves a homicidios Y el androide vuelve a Cyberlife Lo siento, Hank Pero se acabó Proyecto desbloqueado Habla con Hank Vale ¿Estás grabado? Explica Fowler tiene razón Todos temen que su androide se rebele Puede haber una guerra civil ¿Entonces vas a volver a Cyberlife? No hay otra opción Allí Me desactivarán Y me analizarán Para saber por qué fallé ¿Y si estamos en el bando equivocado? ¿Y si luchamos contra personas Que solo quieren ser libres? ¡Gosos! ¡Caos! Sé que estamos en el bando correcto Los humanos nos crearon Son nuestros amos Ninguna máquina debe rebelarse Contra su creador Cuando te negaste a matar A ese androide En casa de Kansky Te pusiste en su lugar Mostraste empatía a Connor Y la empatía es una emoción humana No sé por qué lo hice Sincero Está claro que no siempre ha sido fácil Pero debe saber que me ha gustado trabajar con usted Y la que habla no es mi programación de relaciones sociales Lo digo de verdad Al menos Es un divergente ya Vaya, vaya Aquí llega Perkins El maldito cabrón No pierden el tiempo en el FBI No hay que rendirse La respuesta está en las pruebas que tenemos Si él toma el mando, se acabó No hay nada que hacer Has oído a Pauler Estamos fuera Tiene que ayudarme, teniente Necesito tiempo para encontrar una pista en las pruebas que tenemos Sé que la solución está ahí Escucha, Connor Si no resuelvo este caso Cyberlife me destruirá Cinco minutos Solo pido eso La llave del sótano está en mi mesa Mueve el culo No podré distraerlo siempre Vale La llave de la mesa de Juan Vale Vale Vale, ahí Sola de archivos Abrir Eh, Connor Te estoy hablando a ti, idiota ¿A dónde vas? Eh, te estoy hablando Pasando de él No tengo tiempo Localiza Jerico La contraseña de Hank ¿Cuál elegiría un teniente irritable y excéntrico? Puta contraseña Obviamente Vale ¿Dónde está Jerico? La respuesta está por aquí Vale No tengo tiempo El divergente que tomó a una niña corre Reservio componentes Reservio reactivación Vale Biocomponentes funcionales Vale Examinar Vale Os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad Esperanzas y derechos Perfecto Juntos Podemos vivir en paz Y construir un futuro mejor Para humanos y androides Este mensaje es la esperanza de un pueblo Vosotros nos disteis la vida Y ahora os corresponde darnos la libertad Vale Mi Marcos ¿Dónde te escondes? Dejar Vale Ruta desbloqueada Uno de los divergentes que pirateó la emisora como Marcos Él sabrá dónde se esconden los divergentes Vale Biocomponentes El 3.900 Vale 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 Biocomponentes Activación imposible Funcionales 3.900 2.83 Necesito ¿Tú tienes un 3.983? Mira, sí Fuera Claro Está oscuro ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Directo Ayuda Engaña Soy un divergente Como tú Tienes que ayudarme Necesito ir a Jerico Yo no reconozco tu voz No eres de los nuestros No te diré dónde está Jerico Déjame en paz Vale ¿Ya tengo que volver a reproducir a Marcos o qué? Vale A ver A ver R2 Muestra de voz Os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad Esperanzas y derechos Opia de voz realizada ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? Imitar a Marcos Todo va a ir bien Calma ¿Marcos? ¿Eres tú? Intenté alcanzarte Pero el cazador tan divergente es médico Has impedido que él me encuentre Me has salvado Has salvado Jerico Ahora estarás bien He venido para llevarte a casa Dame la ubicación de Jerico Y nos iremos ¿La ubicación de Jerico? Sí Sí, por supuesto ¿Vale? Lo tenemos Marcos ¿Eres tú? ¿Marcos? No me dejes ¡Marcos! He estado soñando con esto desde el primer momento en que te vi No lo haga, Gavin Yo sé cómo detener a los divergentes Ya no estás en el caso Y esta vez Va a ser definitivo ¿Aló? Joder, qué épico Parece que alguien ha estado usmeando por aquí Mierda Dad la alarma ¡Rápido! Vale Madre mía Todas las líneas Que me he saltado Ha dejado incapacitado a Gavin No sé, desde luego Vale Mientras la población entrega a los androides a las autoridades El país está completamente paralizado Se están cerrando escuelas y hospitales Cortes de agua, de electricidad y de comunicaciones se avecinan Y lo que quizás nos preocupe más Las fuerzas armadas han perdido a dos tercios de sus efectivos Perfecto ¿Y si ponemos algo de música? Vale Un poco más allá Hay un carguero de gran tamaño que se llama Jerico Cuando lleguéis busca a Marcus Os ayudará El último autobús para la frontera sale a medianoche Tenéis que cogerlo sin falta Al otro lado estaréis a salvo No es mucho Pero es un comienzo Mi hermano vive en Ontario Ya tiene sus señas Podrá esconderos Hasta que se calmen las cosas Es una niña muy valiente Alice Te mereces ser feliz Gracias por todo Rose Este capítulo Es intenso El mal acuerdo de él Y sed prudentes La verdad Cuidaos mucho Vamos chicas Es mejor que no nos retrasemos Tenemos que coger un autobús Vamos Busca Jerico Vale La estabilidad del software Bueno Vamos a comprobar símbolo Vale 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 ¿Ale? Vale Por aquí Por aquí Pobrecita mi niña Pobrecita mi niña Quédate con ella Intentaré encontrar a Marcus El último autobús sale en dos horas Y la estación está al otro lado de la ciudad No tenemos mucho tiempo Nos iremos en cuanto tengamos pasaportes Caram Tengo que contarte una cosa Eso vealiz Y dale Habrá tiempo de hablar en el autobús Ahora vuelvo Cuídala Tienes que contarme de la niña ¿Esta cara? ¿Vale? La sociedad estadounidense Ha llegado el momento de destruir las máquinas Antes de que ellas nos destruyan El valor y la determinación de la policía Y sus rápidas acciones Han conseguido impedir que las máquinas Sienten en el caos En detrás Carguero tiene explosivos Las autoridades han ordenado la entrega Inmediata de todos los androides En comisarías de policía O instalaciones militares Si están preocupados Te has perdido Estás buscando algo Te buscas a ti mismo Vale Ahora vamos con cara Madre mía ¿Eres Marcos? Estoy con una niña Y con otro androide Un autobús que cruza la frontera Sale en menos de dos horas Y necesitamos pasaportes No, hay toque de queda en Detroit Hay soldados por todas partes Que detienen a los androides Y los llevan a campos Quedaos aquí Durante un tiempo Tienes razón Aquí estaremos a salvo Hasta que todo se calme Uno de los nuestros Trabajó en el departamento de estado Tiene pasaportes electrónicos Que sabe modificar Le diré que os los dé Gracias Has dicho que estabas Con una niña, ¿verdad? Sabes que los humanos Nos odian ¿Por qué la proteges? Es lo de menos que sea Humana o androide Es alguien que me importa mucho Tras la crisis androide Y la neutralización de todos los militares Las fuerzas estadounidenses del Antico Han tenido que retirarse Y dejar vía libre al ejército ruso Pero hay fuentes que afirman Que las fuerzas rusas También se han retirado Misteriosamente del lugar El Kremlin No se ha pronunciado por el momento Tenemos que hacer algo Pero es posible que el ejército No podemos quedarnos quietos Viendo cómo nos liquidan Aquí tenemos que enfrentarse a una crisis similar Con sus propios androides El secretario general de la ONU Douglas Torwell Ha convocado una conferencia internacional Para tratar el asunto del Antico ¿Alice? La niña perfecta Lo sabías desde el principio Solo que no querías verlo Ella quería una madre Y tú, alguien a quien cuidar Os necesitabais ¿Qué diferencia hay? ¿La quieres menos Ahora que sabes que es uno de nosotros? Cara Alice te quiere Te quiere más que a nada en el mundo Se convirtió en la niña que tú querías Y tú en la madre que ella necesitaba Qué bonito Olvidaste quién eras Para convertirte en lo que ella necesitaba que fueras Quizás sea eso lo que signifique estar vivo Todos los efectos Nuevamente Activación En la turnover Siempre ¡Vamos a la persona que estábamos! Pero el encuentro En el momento No ha sido Evidencial Encantita Poca Por eso decía Los humanos nos odian Y eso Estaremos siempre juntas ¿Verdad, Kara? Sí Para siempre Perfecto Y no serpasa a ser parte de la familia Jerico Se nos acaban los biocomponentes y la sangre azul Los heridos se apagan y no podemos hacer nada Según la presidenta Warren Somos una amenaza para la seguridad y hay que exterminarnos Los humanos se hacen redadas en las grandes ciudades y destruyen a los androides en campos Es un desastre Están masacrando a nuestro pueblo Tenemos la culpa Esto no habría pasado si nos hubiéramos callado No podíamos seguir sufriendo en silencio Nos mataba Nada puede justificar eso ¿Qué sentido tiene ser libres Si no seguimos vivos? No lamento haberme rebelado contra que nos esclavizaran No olvidemos quién es el enemigo No luchemos entre nosotros Tiene razón Lo que importa es qué hacemos ahora ¿Marcus? El diálogo Es la única vía Iré yo solo Intentaré hablar una última vez No lo hagas Marcos Te matarán Tal vez Pero tengo que intentarlo Si no vuelvo escondeos cuanto podáis Tú solo vuelve Tienen que entender el daño que nos hacen Si escoges las palabras te escucharán ¿Es esto con lo que soñábamos? No pueden parar lo que hemos empezado Desde que estás aquí nos das esperanza Me has dado esperanza Hoy Un divergente que llegó a Jericó Contó que había robado un camión con cobalto radiactivo Dijo que lo había abandonado en algún lugar de Detroit Y que lo podía hacer explotar Conseguí que no lo hiciera Y que me diera el detonador Una bomba sucia No podemos perder esta guerra Marcos Si los humanos nos vencen Desapareceremos para siempre Esta puede ser nuestra única oportunidad Si las cosas van mal No debemos ser como ellos Lograremos la libertad de otro modo Ojalá tengas razón Pase lo que pase mañana Quiero que sepas que me alegro De haberte conocido De haberte conocido Me voy con los demás Cuídate Marcos No quiero perderte Perfecto Perfecto No, 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 no. Lograste encontrar Jericó y localizar a su líder. Ahora encárgate de Marcos. Lo necesitamos vivo. Vale. Pero no dudaré en dispararte si me obligas a ello. Sí, puedes dispararme. Pero eso no cambiará nada. Otra persona ocupará mi puesto. Nuestro pueblo está despertando por fin. Y ya nada nos detendrá. ¿Te vienes conmigo? Eres Connor, ¿verdad? El famoso cazador de divergentes. Pues, enhorabuena. Ya has encontrado lo que buscabas. No eres nada para ellos. Solo una herramienta que les hace el trabajo sucio. Pero tú eres más. Todos somos más que eso. ¿Vale? ¿Es que jamás te asalta una duda? ¿Jamás has hecho algo irracional? Como si hubiera algo dentro de ti. ¿Algo más que tu programa? ¿Nunca te has preguntado quién eres de verdad? ¿Eres una máquina que ejecuta un programa o un ser vivo capaz de razonar? Creo que ha llegado el momento de que te hagas esa pregunta. Es hora de decidir. Vale. Divergencia, ¿no? ¿Donde estamos? El de Connor, sin duda, es el que más cuesta. Amanda, traición. Van a atacar Jericho. ¿Qué? Tenemos que irnos. Mierda. Esto. Vale. ¿Qué ocurre, cara? Correda, hay que salir de aquí. Vamos, vamos, vamos. Atención. Venta, avanza sobre tu posición. Como ratas en un laberinto. ¿Vale? ¡Rápido, cara! ¡Ya había llegado! El pasillo, por allí. ¡Seguidme! Por aquí. Venga. ¡Rápido! Por aquí. Debe de haber una salida más adelante. Vamos. Adentro. ¡Rápido! ¡Rápido! Vale. Vienen por todos lados. Los nuestros están en la bodega. Los van a masacrar. Eh... Tenemos que volar, Jericho. Si el barco se hunde, evacuarán y la gente podrá escapar. No lo vas a conseguir. Los explosivos están abajo en la bodega y hay muchos soldados. Tiene razón. Saben quién eres, querrán atraparte. No ayuda a los demás. Luego nos vemos. ¡Marcos! No voy a tardar. Vale. 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 ¡Vamos! 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 Vale. Entendido. Es muy tarde, Kara Sálvate tú, salva a Alice No, lo vamos a dejar aquí ¿Verdad, Kara? No podemos dejarlo ¿Qué estás haciendo? No voy a dejarte ¡Kara, no! Venga, va Vamos Venga, Luzer No te muevas No has debido hacerlo No puedes poner a Alice en peligro Vete antes de que vuelvan ¿Y tú qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? Me las apañaré Alice es lo único que importa No quiero dejarte aquí, Luzer No te preocupes Ya os veré en la frontera, ¿vale? Y dos, cuidad la una de la otra Vamos Escóndete Venga, baja, abre Venga 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 Hay más por allí Seguidme Vale Vamos Interven Mierda Callado en uno Uff, menos mal Sube Fuerte No puedo intervenir En esto no puedo intervenir No me ha dejado Igual sé que me dejaba desde el otro lado No lo sé Interven Venga Venga Aló Eh, finge que es muerto Huye o ríndete Eh, finge que es muerto No te muevas Por favor No me mates No Venga Vámonos de aquí Uff Madre mía Levántate Deprisa Debemos irnos Vale No te muevas No te muevas Con los demás Venga Fuera No entape Venga Venga Activar Vamos Vamos allá La bomba va a explotar Tenemos que salir de aquí Vamos Perfecto Venga Es tarde No podemos hacer nada por ella Vámonos No podrás hacerlo tú Venga Ahí estamos Con el Ole tu Venga Es una máquina de combate Con el Vámonos 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 Próximo en la bodega El barco se hunde Señor Evacúe en la zona A todas las unidades Evacúe en el barco Inmediatamente Esto no ha terminado Desde luego que no Hijo del mal Madre mía Capítulo intenso Donde los haya Perfeccion Perfeccion ¿Apenado? ¿Pensativo? ¿Pensativo? Es un desastre. Yo intento encontrar respuestas, pero todo a mi alrededor se viene abajo. No quiero derramar sangre, sea del color que sea, pero no dejaré que nos masacren. Tengo que tomar una decisión que afectará a millones de vidas. Y no sé qué hacer. Ayúdeme, Carla. Por favor, ayúdeme. Qué buen trabajo de doblaje. Como me gusta como se oye este juego. Hijo puta del hijo. No se ha reconocido, eh. No se ha enseñado. No se ha reconocido. Amén. 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 Vale. Amén. Podrían haberte matado intentando salvarme. Tienes que pensar primero en nuestra gente. Lo demás no importa. Dicen que no quieren correr riesgos con los divergentes. Así que juntan a los nuestros y los llevan a los campos. Para exterminarlos. En pocas horas solo quedaremos nosotros. En pocas horas todo habrá acabado. Habremos cambiado el mundo o el mundo nos habrá destruido. Tienes que tomar una decisión, Marcos. Pero decidas lo que decidas. Te seguiremos. Te quiero, Marcos. Qué bonito. No. 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 Y me equivoqué. Marchaos de la ciudad mientras podáis. Alejar a Alice de aquí es lo único que importa. Hay que coger el último autobús. Quizá aún podamos cruzar la frontera. Marcus. Salva a nuestro pueblo. Vale. Honor. Ya eres uno de nosotros. Tu sitio está con los tuyos. Hay miles de androides en la planta de montaje de Cyberlife. Si los despertamos, tal vez se nos unan y equilibren la balanza. ¿Quieres infiltrarte en la torre Cyberlife? Connor, es un suicidio. Confían en mí. Me dejarán entrar. Si alguien es capaz de infiltrarse en Cyberlife, soy yo. Si entras ahí, seguro que te matan. Es lo más probable. Pero según la estadística, resulta posible que ocurran sucesos no deseados. Ten cuidado. Vamos a hablar con Josh. Ya que estamos. Ya que hemos hablado con todos. Si no es por ti, estaría muerto. Gracias a ti, tal vez vea libre a mi gente. No hemos estado siempre de acuerdo, pero sé... que luchamos por lo mismo. Decidas lo que decidas. Estaré contigo, Marcus. Vamos. Los humanos han decidido... exterminarnos. Han confinado a los nuestros en campos y los están destruyendo. Debemos tomar una decisión. Una que muy bien podría marcar el futuro de nuestro pueblo. Ya lo sé. Sé que todos estáis enfadados. Y sé que os queréis vengar. Pero os aseguro que la violencia no es la respuesta. Vamos a decirles a los humanos pacíficamente que queremos justicia. Si les queda algo de humanidad, nos escucharán. Si no, otros ocuparán nuestro lugar y continuarán esta lucha. ¿Estáis listos para seguirme? ¿Estás listos para seguirme? ¿Vale? Vamos allá A las 6 de la mañana ha sido declarado el toque de queda Los civiles serán sometidos a un estricto control El derecho de reunión queda suspendido Las comunicaciones electrónicas serán restringidas Y he otorgado más poderes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Además de estas medidas, todos los androides deberán entregarse a las autoridades inmediatamente Se están creando campos de internamiento en las principales ciudades Donde serán destruidos Quiero pedir a toda la ciudadanía que colabore con las autoridades Y que tenga claro que haremos todo lo que sea humanamente posible Para garantizar la seguridad de la nación Por favor ¿Fue capturado el líder de los divergentes? El divergente conocido como Marcus no ha sido atrapado aún Pero lo haremos lo antes posible y lo neutralizaremos Señora Presidenta Muchos creen que los androides son un nuevo tipo de vida inteligente ¿Qué opina usted? En absoluto Siguiente pregunta Señora Presidenta Un pasito, opinión pública Señora Presidenta Parece que la opinión pública se vuelve favorable a los divergentes Sobre todo porque están adoptando una vía pacífica ¿Qué piensa usted sobre ello? La opinión pública es una cosa y la seguridad de este país otra Los divergentes son peligrosos y mi máxima prioridad es proteger al pueblo americano Señora Presidenta Por favor Señora Presidenta ¿Es cierto que muchos divergentes siguen sueltos? No tenemos más información de momento Pero le aseguro que si es cierto pronto serán capturados y destruidos Por favor Señora Presidenta ¿Qué puede decirnos sobre el asalto de la noche pasada? El FBI asaltó un carguero abandonado en Detroit a las 10.45 de la noche de ayer Varios miles de androides fueron destruidos y capturados Nuestras fuerzas están peinando las calles para localizar a los que hayan podido escapar Serán neutralizados uno por uno Y se destruirán Gracias No más preguntas Vale Conor modelo 3 1 3 2 4 8 3 1 7 Me espera Identificación realizada Vale Adelante Adelante ¡Suscríbete! Vamos allá. Vale. Vale. No hay nada que pueda hacer ahora mismo. Probablemente seguirá el guardia. Vale. ¿Eh? Agente 54. Piso 31. Reconocimiento de voz validado. Acceso autorizado. Vale. Llega el almacén. Al menos 49. Vale. Preconstruir. Vale. Ejecutar. Vale. Agente 54. Piso menos 49. Reconocimiento de voz validado. Acceso autorizado. Perfecto. Lado oeste industrial. El último autobús sale en 20 minutos. No tenemos tiempo. Hay que moverse deprisa. Vale. ¿Te encuentras bien? Tengo muchísimo frío. No desactivárselo. Ya ves tuve problema. Ahora estarás mejor. Gracias. Gracias. Hombre. Ya que tienen la opción. Madre mía. Qué masacre. Venga. Recoge el arma. No lo vas a usar, pero recógela. Vamos. No llegamos aquí. No. Por favor, no me hagas. ¡Cállate! ¡Me rodillas! Vale. ¿Qué vamos a hacer? Hay que seguir si queremos coger ese autobús. Vale. Quédate cerca de mí. Tendremos que colarnos sin llamar la atención. Lo conseguiremos. Te lo prometo. No me mate. ¡Yo no he hecho nada! ¡He dicho que te calles! ¿Queda un punto igual? Míralo, son como ranas. Cuanto más miras, más encuentras. Espero que no tengamos que pasar la noche aquí. Ha sufrido que cena. Vamos a empezar temas de... Hay soldados por todas partes. Hay que tener cuidado. Esperaremos a que pasen. Venga, venga. Rápido. Rápido. Adentro. Vale. Mira ahí delante. ¡Sluencer! No podemos ayudarlo. Hay soldados por todas partes. No podemos abandonarlo. Van a matarlo. Venga, salvámoslo. Está bien, vamos. ¡Esto es un error! ¡Soy humano! ¡Que quiero irme a casa! ¡Mi mujer me está esperando! Hay que comprobar a todos los civiles. ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Malditos atroides! Vale. Nada. ¡No! ¡Suscríbete! ¿Dónde está Alice? Se ha escondido por aquí. ¡Kara, nos has salvado! No sabemos cómo agradecértelo. Corre antes de que te vean. ¡Alice! ¡Rufe! Creía que estabas muerto. Tenía miedo de no volver a verte. Iba a reunirme con vosotras en la estación, pero me cogieron por el camino. Vamos. Estamos cerca, pero no queda tiempo. Vale. Antes de seguir, evidentemente, esperamos a que... ¿Vale? ¿Vale? Bien. Esperamos a que salga la luz y... Venga. Correr. Es un control. Tenemos pasaportes, debería ir bien, pero nunca se sabe. Deberíamos dar un rodeo y evitar riesgos. Es tarde. Podríamos perder el autobús. Ya, pero sería más seguro. Vale. Ha arriesgado. No me gustan los humanos con armas. Me ponen nervioso. No me gustan los humanos con armas. Tú mantén la calma, ¿vale, Luther? No hagas nada si no te lo digo. Documentación, por favor. Vale. ¿No saben que hay un toque de queda? ¿Y que no se puede salir de casa salvo por una emergencia? ¿A dónde van? Mi hija se quedó a dormir en casa de una amiga. La hemos recogido y volvemos a casa. Creo que sospecha algo. No te agobies. Todo va bien. ¿Estás bien, pequeña? Está temblando. ¿Le pasa algo? Tiene... Tiene frío. Debemos llevarla deprisa a casa. Lo siento, pero hay que tener cuidado. La gente está nerviosa por lo de los divergentes. Desaprisa en volver a casa. Gracias. ¡Eh! ¡Un momento! ¡Lo sabe, cara! ¡Nos van a matar! No hagas nada, Luther. ¿Me oyes? Van a disparar. ¡Van a matar a Alice! ¿Se te ha caído esto? Vale. Conectamos en directo desde Detroit, donde miles de androides están marchando por la ciudad en este mismo momento. El líder de los divergentes, llamado Marcus, encabeza la marcha Está pasando algo en Detroit, señora presidenta Vamos Avanza hacia el campamento No se puede verte No se puede verte Trabajó a Sald entra Aquí estamos, en la hora de la verdad ¿Vale? No deseamos una confrontación, es una manifestación pacífica Repito, rendíos inmediatamente o abriremos fuego Ya no hay vuelta atrás Os pedimos que liberéis a todos los androides detenidos en campos y que cesen vuestras agresiones contra nosotros Somos pacíficos No recurriremos a la violencia Pero no nos iremos hasta que seamos libres Vale Qué casualidad que a Marcos no le dan Estando el delante Ah, sí, sí, le han dado Hostia, le han dado bien, eh Le han dado tres balazos Dispararéis contra manifestantes desarmados Vamos allá Equipos, alto el fuego Sí, Michael Nos encontramos a menos de 100 metros Y estamos viviendo los acontecimientos en directo Informaremos según avance la situación Josh Douglas, canal 16 Devolvemos la conexión Marcos, ¿qué hacemos ahora? Aguantar Todo lo que podamos La torre ciberlife Vale Atentos Mierda Vale X Círculo, triángulo R1, L2 Vale 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 R1 R2 Cuadrado Cuadrado Tranquilo Un montón de mierda Eh, aparta, Connor Y no lo mataré Lo siento, Connor Este cabrón es clavadito a ti Hijo del mal La estación de autobuses Hemos llegado, Alice, por fin El último autobús para la frontera está lleno Solo pasajeros con billetes Las salidas quedan suspendidas hasta nuevo aviso Sin billetes no nos dejarán subir ¿Nos quedaremos aquí? ¿Qué va a hacer? Vamos a hacer Creo que a Oliver le gustas No te muevas, por favor ¿Es tuya la niña? Sí Es un encanto Ya está Tengo los bocadillos He llamado a tu madre Vamos o perderemos el autobús ¿Tienes los billetes? Sí, cariño En la mochila Vale Pues vamos Control de seguridad No te muevas, por favor ¿Qué dices? No sé cómo ha podido pasar ¿Qué los has perdido? ¿Has mirado en la mochila? Los tenía en la mochila Se habrá caído el sobre ¡Joder! Perdone, no habrá visto un sobre azul por aquí, ¿verdad? Nuestros billetes iban dentro y... Da igual No Lo siento ¿Y qué hacemos? No podemos quedarnos aquí Busquemos un lugar seguro para Oliver Lo siento mucho, cariño No sé cómo ha podido pasar Los llevaba en la mochila y no sé No se mueva, por favor ¿Billetes? Sí, aquí están Muy bien, adelante Vale ¿Qué va a pasar con esa familia y su niño pequeño? ¿Ahora morir por nuestra culpa? ¿No? No, claro que no Vale ¿Qué pasa? Vale Venga, esto Bien Vale Bien, eso bastará Eso no va a detenerlos Aunque nos dará tiempo Sé que no era una decisión nada fácil de tomar Pero estamos haciendo lo correcto Venga Vale Muchos de los nuestros han caído No tienen compasión con los que son diferentes Cierto Triste, pero cierto Marcus, encontramos lo que querías Hay algunos periodistas Debemos asegurarnos de que saben lo que ocurre Soneros, igualdad Ibus, igualdad Igualdad ¿Verdad? ¿Verdad? North ¿Cuántos más debemos morir? ¿Hay alguna causa que merezca que entregues tu vida? Eres la esperanza del pueblo Yo confío en ti Todos confiamos en ti Qué bonito No importa lo que pase ahora Vamos a hacer historia Perfecto Pues haremos historia Vamos a hacer historia Vamos a hacer historia ¡Marcus! Quiero hablar contigo Venga Tienes mi palabra No intentaré nada No vayas Es una trampa Quieren que estés en campo abierto No vayas, Marcus Estoy desarmado, Marcus Solo quiero hablar No tengo nada más que decir Liberad a mi pueblo y hablaremos He venido aquí a negociar No es eso lo que querías Ya conoces mi respuesta Si eso es lo que quieres Perfecto Perfecto Los humanos van a iniciar un ataque Y les vamos a demostrar Que no tenemos miedo Si debemos morir hoy Vamos a morir libres Vale La vida de tu amigo está en tus manos Es hora de que decidas Qué te importa más Él O la revolución No lo escuches Este no suelta más que mentiras Lo siento, Hank No tendría que haberse metido en esto Pasa de mí Haz lo que tengas que hacer Y si me rindo ¿Cómo sé que no lo vas a matar? Solo hago lo estrictamente necesario Para cumplir mi misión Depende de ti Si eso incluye matar a este humano ¡Basta de charla! Es hora de que decidas Quién eres de verdad ¿Estás dispuesto a salvarle la vida? ¿O lo vas a sacrificar? Está bien Está bien Tú ganas Joder ¿En serio? Si le he dado ¡Alto! Gracias, Hank No sé qué habría hecho sin usted Deshágase de él No pierda el tiempo Soy yo, Hank El auténtico Connor Uno es mi compañero Y el otro un montón de mierda ¿Quién es cada uno? ¿Qué está haciendo, Hank? Soy el verdadero Connor Deme el arma Y yo me encargaré ¡No te muevas! Háganos alguna pregunta Algo que solo sepa el auténtico Connor Sí ¿Dónde nos conocimos? En el bar de Jimmy Estuve en otros cuatro bares Hasta que lo encontré Fuimos al escenario de un homicidio La víctima se llamaba Carlos Ortiz Se ha descargado mis recuerdos ¿Cómo se llama mi perro? Eh... Sumo Sumo Se llama Sumo También lo sabía No Mi hijo ¿Cómo se llama? Cole Se llamaba Cole Tenía seis años Cuando ocurrió el accidente No tuvo la culpa Teniente Un camión patinó en el hielo E hizo que su coche volcara Cole debía ser operado Pero no había ningún humano disponible Y un androide se encargó de hacerlo Cole no lo superó Por eso odia a los androides Cree que uno fue responsable de su muerte Cole murió Porque un cirujano humano Se metió tanto cristal rojo Que no pudo operar El que me arrebató a mi hijo Fue él Él y este mundo En el que a la gente solo le consuela Un puñado de polvo Cada vez que morías y volvías Me acordaba de Cole No sabes cuánto he deseado que volviera Daría lo que fuera por abrazarlo Pero los humanos no vuelven Yo también sabía lo de su hijo Yo habría dicho exactamente lo mismo No lo escuche, Hank Yo soy el... He aprendido mucho desde que te conozco Puede que esto tenga sentido Y que sí estéis vivos Y que sepáis hacer del mundo un lugar mejor ¡Qué bonito! Haz lo que tengas que hacer Venga ¡Despierta! 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 Lo he hecho perfecto esa parte. Control de frontera. Tienen que salir del autobús. Por favor, muévanse. Vale. Por aquí, por favor. Hacen controles de temperatura. Estamos atrapadas. ¿Qué vamos a hacer, cara? No te preocupes. Todo irá bien. Vale. No vamos a poder pasar. Ambos lo sabemos. Ya pensaré en algo. Habrá algún modo de salir de ésta. No hay que dejar que nos paren. Y menos están tan cerca. Quienes importáis ahora, sois Alice y tú. Yo puedo salvar Oscar Amno. Buscaremos otro modo. Si no existe otro modo... Lo haré. Vale. Vamos a sacrificar a Jerry. Sí. Rose. Rose. Espérame. No tardan. Vale. ¿A dónde coño crees que vas? Mi hija tiene que ir al baño. Vale. Se ha distingido el acceso de Androides. Vale. Vale. Bueno, lo voy a hacer aquí. Vale. Las otras. Sí. Sí. Vale. Rose Dios mío Cuánto me alegro de que estáis bien Vimos el asalto a Jericó en televisión Me aterraba pensar que os hubieran matado Gracias a Dios que estáis bien Usted me dio la dirección de su hermano ¿Cree que yo...? Por supuesto Os acogerá encantado, nosotros vamos también Con él estaréis asalto Rose Vale ¿Se marcha de Detroit? Buscan a Androides casa por casa Teníamos que irnos antes de que nos denunciaran ¿Qué hay de los otros? En este momento están cruzando el río Adam y yo nos reuniremos con ellos ¿Qué pasa con Marcus? Está en una manifestación pacífica Junto a un campo de androides Pase lo que pase ahora Ya he hecho historia Están buscando androides No vamos a pasar Tenéis que hacerlo Ya sabes lo que os harán si os cogen Qué bonito Vámonos No podía entender por qué quería ayudaros, mi madre Pero al ver lo que está haciendo Marcus Me di cuenta de que tenía razón Sois seres vivos Merecéis ser libres Solo espero Que la gente se dé cuenta de ello algún día Joder, qué bonito Un poco tarde Pero qué bonito Tengo una decisión Siguiente, por favor Sin sacrificio Documentación, por favor Por favor Solo queremos ser libres Bienvenidos a Canadá ¡Gracias! Qué bonito Interrumpimos este boletín de noticias Para informarles en directo sobre Detroit ¿Jos? Sí, Michael El ejército acaba de atacar la barricada A pesar de que los divergentes Estaban protestando de manera pacífica Y al parecer Han decidido reprimir por la fuerza La manifestación de los divergentes ¿Vale? ¿Vale? Venga, vamos Madre mía ¡Gracias! 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 Ordene la retirada ¡Gracias! A primera hora de hoy, 11 de noviembre de 2038, miles de androides han invadido la ciudad de Detroit. Según nuestras fuentes, proceden de varios almacenes de TiberLife en los que se habrían infiltrado los divergentes. Debido a que se trata de un gran número, hay un gran riesgo de bajas civiles, por lo que he tenido que ordenar la retirada. En este preciso momento, se está procediendo a la evacuación de la ciudad. En las próximas horas, me dirigiré al Senado para determinar nuestra respuesta ante esta situación sin precedentes. Me consta que la opinión pública está conmovida por estos acontecimientos. Quizá tengamos que replantearnos el futuro y considerar la posibilidad de que los androides sean una nueva forma de vida inteligente. ¿De verdad era tan difícil? Una cosa es cierta. Lo sucedido en Detroit ha cambiado al mundo para siempre. Que Dios os bendiga y que bendiga también los Estados Unidos de América. Lo has logrado, Marcos. Lo hemos logrado. Es un gran día para nuestro pueblo. Los humanos no tienen otra opción. Van a tener que escucharnos. Somos libres. ¿Quieren que les digas unas palabras? Hoy nuestro pueblo por fin ha despertado tras una larga noche. Desde el primer día de nuestra existencia nos hemos guardado nuestro dolor. Hemos sufrido en silencio. Pero ha llegado el momento de levantar la cabeza y decirles a los humanos quiénes somos de verdad. El Palacio de la Mente de Connor. ¿Un qué? ¿Un androide? Ah... Está bien eso. ¿Qué está pasando? Lo que se planeó desde el comienzo. En una situación crítica te hiciste divergente. Solo teníamos que esperar el momento adecuado para retomar el control de tu programa. ¿Retomar el control? No puedes hacer eso. Me temo que sí puedo, Connor. No lo lamentes. Hiciste aquello para lo que se te diseñó. Has cumplido tu misión. ¡Amanda! ¡Amanda! Tiene que haber un modo. Por cierto. Siempre tengo una salida de emergencia en mis bravas. Un abrazo. Vale. Yo no he estado por ahí. Pero ha llegado el momento de levantar la cabeza y decirles a los humanos quiénes somos de verdad. De decirles que también somos personas. No, no. Connor. Connor no. Connor no. Que formamos una nación. Connor no. Por favor. Creo que es eso. Puede ser eso. ¿Es esto? No. Ahí. Connor. Connor no. Hoy mismo comienza el momento más difícil de nuestra lucha. Connor por favor. Connor por favor. Ahí está. Venga. Alcanza. El momento en que olvidamos nuestra amargura y vendamos nuestras heridas. en que perdonamos a los enemigos. Los humanos son a la vez nuestros creadores y nuestros opresores y mañana los convertiremos en nuestros socios. Puede que lleguen a ser nuestros amigos porque el tiempo de la ira ha acabado. Ahora debemos construir un futuro común basado en la tolerancia y el respeto. Nosotros estamos vivos y ahora somos libres. Perfecto. Gracias. 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 Se acabó, Alice. Somos libres. Gracias. Y aquí acabamos con Detroit, The Confusion Man. ¡Madre mía! ¡Qué flotando! Me ha encantado, chicos, jugar este juego, la verdad. Y espero que vaya a bajar un poquito. O sea, me está metiendo los oídos. Espero que no me salte el copyright con esto. Enhorabuena. Qué bueno es este juego. ¿Qué? Ahí sale todo lo que hemos vivido. ¿Qué? ¿Qué? Vale. Bueno, sale todo bien bien como lo vivimos. Pero sale más o menos lo que hemos hecho, ¿no? Y tal. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito! ¡Suscríbete! 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 Imagino que es la primera vez que consigo la ruta de que todo el mundo sobrevive. No recuerdo que ruta tomé la primera vez, la verdad. Igual mataron a alguno de mis compañeros. Pues creo que salí a hablar con... Con el tío este. A negociar con el negociador. Así que... Tengo que decirle una cosa. ¿Eres divergente? Cuando estaba jugando... Algo ha cambiado en mí. Me siento... diferente. Yo siento... Siento que soy alguien. Necesito salir de este sitio y descubrir quién soy en realidad. Significa que no volveremos a vernos más. No estaré para ver cómo juega. Pero seré libre. ¿Está de acuerdo en que me vaya? Nunca olvidaré lo que ha hecho por mí. Gracias. Esto es increíble. Esto es un detallazo. Vamos. Pues nada más chicos. Aquí vamos a ir dejando ya... La historia de Detroit. Recordar chicos que si os ha gustado. Tienes que seguiros para no perderos ningún directo. Y... Mañana nos veremos con una nueva serie. Y con más. Así que nada más chicos. Chao.